El agente le inmovilizará a usted el coche o le será impuesta una multa. Vamos a ver. Coordinadas hay. Copulativa. I-E-N-I. Copulativa. ¿Qué más? Con el O. Adversativa que se opone pero. Distributiva ahora ahora. Ahora sí. ¿Cuál es la otra? ¿Qué me queda? Entonces he dicho copulativa, disyuntiva, copulativa y adversativa pero. ¿Qué se opone? Distributiva ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. ¿Y qué más? Y explicativa es decir, no sé qué, vale. Disyuntiva. Entonces aquí dos oraciones. Yo he visto gente que le pone P1, P2. Este es el nexo y cada una se analiza por separado. El agente le inmovilizará a usted el coche. El agente sintagma nominal sujeto le inmovilizará a usted el coche. Este sintagma verbal, predicado verbal, inmovilizará el verbo a usted indirecto como le y el coche directo. ¿Vale? Yo lo he puesto en una frase nada más. Ahí va. ¿Cómo? Que yo lo he puesto en una frase. ¿Son dos? La primera. Esta es la primera y esta es la segunda. Y el segundo y el segundo es el principio. Que hay dos proposiciones, pero son coordinadas, son dos oraciones que se pueden decir por separado. Tú puedes decir, el agente le inmovilizará a usted el coche. Tiene sentido. Le será impuesta una multa. Tiene sentido. Y junta las dos. La subordinada no tiene sentido. El hombre que me comió era un lobo. Que me comió. Tú llegas a interunción y dices que me comió. Y te dicen, tú estás loco. Ahí dice, el hombre era un lobo. Sí tiene sentido. Aquí tiene sentido la década. Analizan las dos por separado. Le será impuesta. Esto no tiene sujeto. Le será impuesta a usted. Está impersonal. Indirecto y directo. Y el verbo. Y el verbo. Y no tiene sujeto, ¿vale? Y le he encontrado en el directo. Indirecto. Esto es de la caja de su gesto. ¿Qué rayos? ¿Cómo que no pone nada? Ah, bueno. Es la caja de su gesto. Por hacerlo. ¿Otra? Te digo otra. Bueno, que te la he obligado. Venga. ¿Cuál nos ha salido? La 6. La 6, ¿cuál es? A ver, dímela. ¿Borro? Sí. Espera, espérate. La mejor tiene también espacio. Venga. En el casco se vive feliz. Sin embargo, la ciudad también tiene ventaja. Estas dos oraciones se pueden decir por separado. Yo puedo decir. En el campo se vive feliz. Se puede decir. También se puede decir. En la ciudad. La ciudad también tiene ventaja. Las dos se pueden decir. ¿Vale? Está impersonal. No tiene sujeto. En el campo se vive feliz. Yo voy a poner aquí. P1. P2. Hay dos oraciones. Y luego analizo cada uno. Está impersonal. Desde lugar. Se no tiene nada. Verbo. Feliz. Se vive feliz. No. Predicativo. Porque es un adjetivo. ¿Vale? Sin embargo, en eso. Es un adverso. Adversativo. El se que es. El se... La ciudad complemento directo. Es un se impersonal. La ciudad complemento directo. No. Sujeto. También tiene ventaja. Tiene el verbo. Ventaja complemento directo. Y también de modo. Puedo decir. Yo que sé. Algo así. Otra. Otra. A María y José. Les gustan mucho los dulces. Borro. Esa no. Esa es copulativa. Pero va a juntar la misma. A María y José. Es como decidir. A María le gustan los dulces. Y a José le gustan los dulces. No tienen nada que analizar. Es decir. Que es copulativa. Pero está escondida. Teorema general de la numeración. El teorema general de la numeración. Que es lo que usamos los informáticos. El C es un C marca de impersonalidad. Usted no lo ha habido todavía. No es directo, indirecto. Una cosa extraña. ¿Por qué tú lo digas voy a borrar? Tú tienes que integrar. Me vas a dar orden a mí. Que te empegue un meco. Seis días. Yo no pondría a estudiar cuando llegara a mi casa. Yo lo digo todos los días. Yo me pondría a estudiar. A ver. A la que le ha quedado una. Para Alejandro no. Me lo miraría un poquillo. O sea. Los ejercicios. ¿Biología había empezado? Yo sí. ¿Tú tienes biología? No, ¿no? Pero los que han quedado otros cuatro, cinco, seis. Yo no sé qué estáis esperando. Yo me pongo todos los días a las cuatro. A ver lo que hace. Es que no. Es que te... Vale. Yo me pongo todos los días a las cuatro. Me siento. Mira el papel. Me levanto y me voy. Me pongo a las cuatro y hasta las nueve estoy a piñón estudiando y memorizando y haciendo resúmenes y repitiendo los ejercicios. Yo me pongo ahora cuando llegue y luego por la tarde. ¿Puedes hacer otro, por favor? ¿Quién va a subir en Marte entonces? ¿A quién no se lo dice yo de aquí? A ella no se lo dice. ¿Puedo quítalo bien? No, no. No, no. Pásaselo. ¿Quién? A ver. Pero tampoco es una cosa muy espectacular, pero verlo con tus ojos está bien. Ver los planetas. ¿Qué te va a llevar, Rocío? Vaya a salir en YouTube, ¿eh? Que vaya a salir en Internet. Ya mirado. No vaya a denunciar, ¿eh? Luego. No me diga nada. Yo te lo he avisado. Venga, ¿cómo es la otra? Si quieres te digo una. ¿Ya está? ¿Lo tenéis todo claro o no? Sí. ¿Vale?